¿Cómo que no le afecta? ¡Maricarmen, no! ¡Ay, Dios mío! Venga, rompeanos. ¿Dónde sacan los entrenadores el dinero para apostar en los combates? Literalmente, si están siempre quitos en un mismo punto, ¿no? Están siempre quitos en el mismo punto, no sé dónde sacarán el dinero, la verdad. No tiene mucho sentido, pero bueno, ellos sabrán de dónde lo sacan. Yo sigo reventando a sus Pokémon, a mí no me importa, la verdad. Yo, que se los reviento y a mí que me den mi dinerito, ¿eh? A mí que me den mi dinerito. Muy bien, muy bien, Traflaquito, Hidrobomba, Traflaquito, muy bien, Hidrobomba. Vamos a dejar a rompeanos, hombre. Si encima me saco... ¡Dialga! ¡Diablo! 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 Vamos. Cambiamos, tío, cambiamos, 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 ¿eh? Porque lo va a matar. Aura, esfera. A mí no me... A mí, bueno, no, no me la suda. Pero bueno. Escudo real otra vez. Earth Power, le baja el ataque. ¿Cómo que no? Ah, coño, es verdad que es especial. Vale, espada santa, a ver. No mueras. No, va a morir. Adiós, Link. Fue un placer. ¡Ah! Pensaba que igual lo aguantaba. No, no, no. Cacho en la mar. Cacho de merda. Vale, vamos a sacar a Bocallio Caramares a las finas hierbas. Ya me han derrotado a dos Pokémon, ¿eh? No me gusta eso. Métele un pulso dragón. A ver. A ese día algar raro. No es muy eficaz, pero bueno, lo he matado. Está bien, está bien, está bien. La joya, la joya. No es muy eficaz, pero bueno, lo he matado. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Gracias por ver el video.